Hola a todos. En el video de hoy, vamos a hablar de una raza de gato realmente fascinante, el caracal. Estos felinos son conocidos por su apariencia impresionante y sus habilidades únicas. Acompáñenme mientras exploramos la historia, los orígenes, los cuidados y la alimentación de esta asombrosa raza felina. El caracal, cuyo nombre científico es caracal es un gato salvaje que se encuentra principalmente en África, el suroeste de Asia y partes de la India. Su nombre proviene del turco caraculac, que significa orejas negras. Estos gatos han sido parte de la historia y la cultura de estas regiones durante siglos. Los caracales han sido venerados y temidos por diferentes civilizaciones a lo largo del tiempo. En el Antiguo Egipto, eran considerados animales sagrados y se les asociaba con la Deidad del Sol, Ra. Incluso aparecían en jeroglíficos y obras de arte egipcias. También se les valoraba por su habilidad para cazar aves, ya que son excelentes saltadores y trepadores. Cuidados. Si estás pensando en tener un caracal como mascota, es importante entender que son animales salvajes y su crianza en cautiverio requiere conocimientos y recursos especiales. En muchos lugares, tener un caracal como mascota está restringido o prohibido debido a su naturaleza salvaje y a las necesidades específicas que tienen. Sin embargo, si eres un cuidador autorizado y tienes las condiciones adecuadas, aquí hay algunos aspectos importantes a considerar. Espacio. Los caracales necesitan un amplio espacio para moverse y ejercitarse. Un recinto al aire libre seguro y enriquecido es esencial para su bienestar. Estimulación mental. Proporciona juguetes, rascadores y estructuras para trepar. Los caracales son gatos activos y curiosos, por lo que necesitan estímulos para mantenerse mentalmente saludables. Dieta. La alimentación de un caracal en cautiverio debe ser similar a su dieta en estado salvaje. Consiste principalmente en carne cruda y de alta calidad, como pollo, conejo o venado. Consulta con un especialista en animales exóticos para asegurarte de que reciben todos los nutrientes necesarios. Atención veterinaria. Los caracales necesitan revisiones veterinarias regulares y vacunas apropiadas. También es importante tener un plan de emergencia en caso de que se presente alguna enfermedad o lesión. En resumen, los caracales son una raza fascinante con una historia rica y una apariencia impresionante. Aunque no son mascotas adecuadas para todos debido a su naturaleza salvaje, es importante apreciarlos y respetar su lugar en el mundo. Si tienes la oportunidad de observarlos en santuarios o parques naturales, definitivamente valdrá la pena disfrutar de su belleza y majestuosidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo sobre los caracales. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.